hola a todos y todas hoy os traigo el bullet journal del mes de septiembre y bueno vamos con el vídeo bueno como sabéis siempre empezamos haciendo un repaso del mes de anterior en este caso de agosto vamos a ir allá recordáis que esta era la portada y bueno aquí tenemos el tv del mes de agosto para decir que esto no estoy grabando día 30 aunque era un día para acabar el mes pero bueno veis aquí que en colorado he leído bastantes libros este mes y en cuestión de avanzar con las sagas pues este mes me ha ido genial ya que ha acabado tres con lo cual me ha quedado con un total de 24 puntos y bueno los libros que entran con respecto a los libros seguidos a falta de un día para que acabe el mes bueno han entrado más libros que los que he leído pero bueno por lo menos así no ha sido tantos como el mes pasado bueno el page tracker lo estoy grabando día 30 aún no lo he rellenado porque aún no acabé pero bueno este mes sí que ha habido varios días que no he llegado a las 50 páginas diarias de cambios de turnos y demás no he podido luego el pocazón que no logré terminarlo luego aquí veis la organización semanal este mes no ha habido ningún abandono pero sí que ha habido algún retraso alguna semana bueno hubo los news que en principio son los últimos que iba a haber no logré completar la carrera pero bueno y ahora ya vamos con lo que es el mes de septiembre pero bueno antes os quiero enseñar que como he avanzado bastante con las sagas he terminado este año ya 13 sagas y sólo empezado 10 con lo cual va bastante bien la cosa y luego respecto al balance lo tengo aquí en lápiz porque como no ha acabado todavía el mes habría tenido un incremento de cinco libros en físico con lo cual he llegado a los 80 pendientes que son muchos más de con los que empecé el año que empecé con 73 pero espero bajar y en cuanto a los digitales y podéis ver que aumentó de un 41 este mes no ha sido muy bueno y bueno vamos a ir ya con el mes de septiembre que he hecho esta portada entra ya el mes del otoño con lo cual he puesto aquí está ya chimenea como es la vuelta a clases aunque sea un poco rara he puesto esta vez el año lo del tiempo porque ya empieza a cambiar el tiempo y bueno este es el tbl como ves hay 15 libros espero acabarlos pronto y bueno el avance de sagas que es igual que el mes pasado lo único este mes he puesto dos adornos de una especie de sellos y bueno como os decía empezamos el mes con 24 puntos nada el cuadro de libros que entran y libros que salen que lo he puesto así esta vez luego tenemos el pecho tracker como el mes pasado y bueno como empiezo con el maratón de la cripta pues he puesto las cuatro primeras semanas que ya sé que el libro quiero leer aquí pero bueno ya lo veréis aquí la organización semanal como todavía no acabado lo que es el mes hay algunas tandas de lectura que nos están comentando con lo cual no las he puesto todas aquí pero sí que he puesto también las que empiezan y bueno para este primer libro del 1 al 6 de septiembre del maratón de la cripta de asesinos quiero leer el señor de los crímenes y luego tenemos el falling to readathon que es del 21 al 27 con todas estas premisas como no sé que leeré tengo casi todo el mes para pensarlo y ya veremos y bueno hasta aquí el bullet journal como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribes a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí